¿Hola? ¡Maestro! Buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú eres el nuevo? Yo soy el nuevo, maestro. ¿Qué tal? Me presento. Yo voy a ser tu maestro. ¿Maestro? Ajá. Mi nombre es El Coyote. ¿Ok? ¡El Coyote! Efectivamente. Me llamo El Coyote. Maestro, para darme una idea, ¿usted cómo se ve en la vida real? Mido dos metros. Soy bronceado, rubio, porte de surfista de Los Ángeles. Tengo el cabello muy largo. Barba. Perfecto. ¿Sabes quién es Chris Hemsworth? El actor de Thor. Soy como él, solamente que sin un ojo. ¡A la verga! ¿Qué le pasó en su ojo, profe? Ah, pues tuve una pelea callejera. Cuando tenía 15 años, tenía. Primera vez que me agarré a vergazos, 15 años tenía. ¡A vergazos! ¡Anda! Si usted quiere una imagen de mí, le explico muy rápido. Dominic Toretto. ¿Cómo? O sea, ¿tú te ves así? Dominic Toretto. Yo soy... Como bien dice él. Yo soy Dominic Toretto. Tú eres él. Yo soy. Oye, pues qué gusto estar con una celebridad. A ver, profe. ¿Me va a dar o no? Sí. ¡Dice noche, profe! ¿Qué hago? Lo primero es prender las luces. ¿Cómo prendo las luces, profe? Espérame, me estoy acordando. Yo cuando tenía tu edad, yo tuve un maestro también. Don Pep. Él tiene récord de más rutas manejadas en un año. Hizo un total de 4.755.000. ¿En serio? Y yo toda la vida voy a estar agradecido con Don Pep. Oiga, profe, una pregunta. ¿Sí? Perdón por interrumpirlo. Pasa nada, chingas. Pero ¿cuántas viejas se recoge en el camino? En este trabajo, ¿voy a coger? A ver, te voy a ser 100% honesto. Cuando yo estaba soltero, sí recogía unas 5 o 6 morras a la semana. Ahorita que estoy casado, ya son 2 o 3. Dale. Y si tu pregunta es si vas a coger con este trabajo, yo te podría decir que después de los cantantes y los futbolistas, los camioneros somos los que más cogemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo. Mira, la cosa es, si mide menos de 1.50 y tiene un vestido blanco, esa madre es un fantasma. No, no te pares. No te pares. Si esa madre tiene el caballo en la cara, mide menos de 1.60 y tiene un vestido blanco, ¡derecho! ¡Derecho! A ver, dígame, don Experiencias, ¿por qué le dicen don Coyote? Coyote. Bueno, esto tiene una historia que nunca he contado, pero a la corta edad... Mentira, tenía 5 años cuando pasó esto. Nosotros vivíamos en un rancho por Laredo, y en este rancho de vez en cuando solía haber coyotes. Pues en una sequía y en una etapa muy difícil que pasamos con mi familia, mi madre, mi padre, que en paz descanse, salí un día a conseguir recursos para cenar. ¿Recursos? Sí, básicamente a farmear. A farmear dinero. Entonces me salí a farmear y no encontré ningún solo animal que mi madre pudiera cocinar ese día. El único animal que encontré era un coyote. Un coyote con los ojos bien rojos y le salía espumita de la boca. Pues cuando yo veo a este coyote dije, si este tiene los ojos rojos es porque a lo mejor el sabor es más intenso. Antes de que llegaran mis padres del trabajo, mi madre trabajaba en un Electra. Mi papá era camionero como yo, por eso es que yo escogí esta hermosa vocación. Mi papá llega a la casa, dice, ¡Ah, chinga, aquí huele a mierda! Dice mi papá. Yo le dije, jefe, estoy preparando algo. Al rato va a oler mejor. Me acuerdo que mi papá me mira a los ojos, pone la mano en el hombro, me sonríe y me dice, estás bien pendejo, hijo. Y le pregunto, ¿cómo, pa? Y le dice, hijo, tú estás bien pendejo y bien pendejas. Y mi papá se empieza a chingar el coyote primero. Tres bocados después, cae al suelo, muerto. Y a partir de ese momento, todo el mundo me conoce como el coyote. ¿Tú dónde te sacas tanta mamada, Juan? De veras, tú tienes... Sopa. Maestro, ¿usted una vez se ha peleado? Sí, por el culo. ¿Cómo? ¿Cómo que por el culo? Yo sí me he peleado. ¿Tú te has peleado? Sí. ¿Cómo te has peleado? Pues en la primaria, fíjese que... Te gusta pelear en la primaria, ¿no? Sí. En la primaria eres un desmadre. No. Esto fue hace una semana. Estuve en la primaria recogiendo a mi primito. Y pues son unos pinches niños de tercer año. Ya sabe que en tercer año se ponen bien culeros. Ponen alzados, ¿no? Sí, así de... Me vale verga la vida. Yo soy de tercer año. ¿Y qué? Se me quedó viendo. Y yo estaba con varias mamás ahí en la salida. ¿Te las estabas llegando? Pues, ¿qué más? ¿Usted cree que me importa su pinche chiste? Es por lo único que yo voy a la primaria a recoger a mis hijos. ¡Profe! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Arten! Por un lado, por un lado. Por un lado, por un lado, por un lado, por un lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están celebrando otra vez? ¿Que te valió verga? ¿Dominic? Dominic, si te mueres, no me van a pagar la clase. Seis horas y media después. A ver, pero cuéntame, cuéntame. La anécdota más bonita que tengas con tus hijos tuyos de ti. Pues, viste que una vez yo fui a la primaria de uno de mis hijos. Ajá. Y, pues, yo fui a, pues, a recogerlos, porque ya se había acabado la clase, ¿no? A recoger a mis hijos. Y sale mi hija y mi hijo. Van al mismo salón. ¿Sí? Sale y me dice, mira, padrazo. ¿Por qué van al mismo salón? ¿Son mellizos? Perdón, es que ya quiero entender todo. Sí, son trillizos. ¿Son sí? ¿Y el otro qué? Se murió. Este, entonces sale mi hijo y mi hija, pero mi hija me sale con una nota. Espera, espera. Ahora, es que yo quiero saber todo. ¿Cómo murió? Bueno, mi tercer trillizo, la manera en la que murió, fue de que una vez yo fui a recogerlo a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, yo cuando estaba en la primaria, era durante el sexenio de Felipe Calderón, y un día se paniquieron todas las escuelas, porque según se estaban robando a los niños en la primaria, y yo era un niño en la primaria, y yo me cagué de miedo. Paestra Carmelita, cierre la puerta, me dejo. Pues, ¿tú te acuerdas? Tú ya tenías como 20 años, ¿no? Yo ya tenía nombre. Yo fui chofer de Calderón. Déjate de putas mamás. Yo lo llevaba al table. Sí. ¿Usted era el que le acercó las copitas, era? Sí. Yo lo rapaba. O sea, no. Yo le cortaba el pelo. Yo lo rapaba y luego lo llevaba a sus eventos. Ese era un hijo para mí, el Calderón. Te puedo decir que a Calderón lo quise más que a mis hijos. Qué bonito. Qué bonito, de veras. De hecho, cuando terminó de ser presidente, sí le dije, te voy a extrañar un chingo, cabrón. ¡Ay, choqué! Sí. ¡Ay, yo también! Al mismo tiempo choqué yo también. Cuéntame, ¿qué verga le pasó a tu pinche hijo muerto? Ah, pues mira. Mi hijo. Un día yo fui a la escuela a recogerlo porque ya sabes, iba en la escuela en el sexenio de Felipe Calderón. Y fíjate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, yo en la primaria tenía un cuarto. Te lo juro. Te lo juro. No, 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 no. Y a partir de ese día, yo me levanto y les dejo galletitas. ¿Qué pasó? ¡Ay, se me desconectó el pinche! ¡Se me desconectó el pinche volante! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Se me desconectó el pinche volante, cabrón! ¡Se me desconectó el pinche volante! ¡Conéctalo, pendejo! Ok. Oye, ¿a qué edad consideras tú que los chamacos son más culeros? O sea, ¿de que los chamacos no tienen corazón? Yo diría 13, 14. Y son pinches culeros. Secundaria. Iniciando secundaria. Los morros ahí están bien pendejos. Es que mira, yo estaba en la secundaria y teníamos un maestro de matemáticas. ¡Oh, yo también! ¿Te das cuenta? Ya sé lo que vas a contar. Sí, sí, sí. ¿Entonces? No, yo sentí bien culero, güey. Porque era la secundaria. Pues teníamos un maestro de matemáticas que tenía pinta de Flanders, cabrón. De Ned Flanders. Pero era bien mamón. O sea, era un culero. Y hablaba así. Así, así hablaba. Y un día llegó a dar unos pendejos ahí. Decidieron dejarle al pobre pinches polvo pica pica en el asiento. Y llega el maestro. Buenas tardes, chicos. Les voy a dar clase de matemáticas. Digo, deja, pongo aquí mi maleta. Le pusieron polvo pica pica. Y la neta, qué culeros. ¿Por qué? Porque el profe no sabiendo, le pusieron polvo pica pica. Empieza a rascar. Pero traía la mano atrás, güey. O sea, en el pinche culo. Y después. O sea, aparte le picaba el culo. El culo, güey. Porque se sentó. Se sentó. Entonces, pero después. Es que cuando tú tienes como el stone en la espalda. Y no puedes alcanzar. O sea, te pones en una pared. Y te empiezas a hacer para arriba, para abajo. Así se empieza el culo. Mientras nos daba clase, ¿no? Pues sí, el culo, sí. O sea, estaba restregando el culo en una pared. Estaba perreando la pared. El güey se da cuenta porque todos están riendo. Se emputó. Y te lo juro que hizo el pedo más grande de la historia de la secundaria. Justificado, la verdad. O sea, o sea. ¿Para mí? Y se volvió en un puto problema legal con el pinche chiquillo que lo hizo, cabrón. Demandó. Demandó el cabrón, el pinche Ned Flanders ese. Puso una andemandrijía. Sí, tengo una anécdota de así, ¿eh? Este, pues ya sabes que los niños estamos bien pendejos siempre. Sí. Ah, bueno, no fui yo. Fue unos cuates. Nah, eres tú. Eres tú 100%. Sí, fui yo, fui yo. Sí, sí, fui yo. Por alguna razón, un cuate puso una libreta y hace cuenta que yo y otro cuate nos íbamos a besar de labios, pero con la libreta en medio. ¿Pero por qué? Pues porque está algo así, son los pinches morros, todos pendejos. Pues yo nunca me besé con ningún amigo. ¿Ni en la prepa? No, ya me besé con ellos de grande. Ah, pues de grande yo ya estaba en la prepa. Que tú tengas 30 años no es mi culpa, ¿eh? ¡25! Pues así, que íbamos a besar la libreta. Y en el último minuto, que mi cuate agarrando la libreta, que la quita. Y ya mero le iba a dar un beso en los labios, cabrón. ¿Lo besaste? Así era bien. No, no, no alcanzé. ¿Cuándo fue tu primer beso con un compa? Yo creo que fue Roberto. ¿Veta? Sí, yo creo que Roberto fue mi primer beso. ¿Bolañel? No, no, no fue Chespirito. No tuve el honor de besarle. Pero sí, ya tengo varios. Tengo a Roberto. Ocho, ocho, ocho de hecho. Sí, ocho fue. ¿Te has besado ocho güeyes? No, pendejo, a ocho. ¿Sí sabes quién es ocho? Ocho fue mi primer beso de este año. Ocho fue, tan pronto fue Año Nuevo, nos besamos. Ay, qué lindo. Mira, déjame te digo algo, Juan. Déjame te digo algo, ¿va? Déjame te cuento algo, Juan. Dale, mira. Tú y yo, yo y tú, nos llevamos. Nos llevamos. Te pregunté que se habías besado a alguno de tus compas. No, güey. Todavía no. Es que estoy esperando el correcto. Por eso te dije que tú y yo, yo y tú. Ah, tú quieres que yo sea tu primer beso de hombre. Pues a ver qué pasa, ¿no? Oye, ¿cuándo vamos a hacer lo del boch? Pues tú, cabrón, ¿sí lo compraste o no? Pues pendejo. ¿Lo compro y qué? ¿Lo tengo seis meses ahí en la cochera arrinconado hasta que te dignas a verme? Sí. ¿Así qué, cabrón? Pues sí. Oye, ya me voy, cuaquitis. Gracias por estar conmigo hoy. Me la pasé muy bien, te extrañaba. Adiós. Pronto voy a recoger y también el bocho, ¿eh? El bocho. Dale, adiós.